Y sus cumbias contra amores Que te hacen vibrar tus sentidos El sonido tweets Pero vamos a empezar a regalar dinero en Ciudad Cumbia TV Y vamos a empezar a hacer esto Acompáñenme a ver este nuevo video Algo bien, algo chévere Te ofrecemos 20 varos por salir en un video de Ciudad Cumbia TV bailando cumbiones No, ahorita no lo... Pasas, bueno, sal Ahora todos quieren llamar la atención ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Somos un canal de YouTube Ciudad Cumbia TV Te ofrecemos 50 varos Si sales en un video de Ciudad Cumbia TV bailando un cumbión ¿Cómo ves? ¿Por 50 varos no te animas? No, por 50 no Bueno, tú amigo, por 100, ahora se multiplica, se hacen 100 varos ¿Cómo ves? No, por 100 no bailo ¿No bailas? Pero es bien de volada, bien en corto, 100 varos Mira, ¿cuánto le vas a cobrar? Yo ahorita le voy a cobrar por estos 50 pesos Ahí está, te vas a llevar 100 varos por bailar un cumbión No, 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 no No, gracias Bueno Miren, ese niño es mongolito Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos un canal de YouTube que hacemos bailando cumbiones Se llama Ciudad Cumbia TV Te ofrecemos 200 varos porque salgas en un video de Ciudad Cumbia TV ¿Cómo ves? ¿Te animas o no te animas? Son 200 varos, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo ves? ¿No? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo 350 pesos, ¿cómo ves? 350 pesos por bailar un cumbión ¿Cómo ves? No, hay palotera ¿Hay palotera? Bueno Uno, dos, cuatro, tres, cuatro Y nuevamente Que se motive la banda Con mi carnalito Mr. Memo Mix En mi desota Suena y te sueme Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y es que te llevo Tu aroma en mi cuerpo No sabes lo que siento Cuando me dices te quiero Tu aroma me revive Y es el lugar inconfundible Que tus ojos me noticen Me llenen En líneas grises Contigo trasladarme En un mundo muy lejano Donde solo estemos Tú y yo Nadie pueda separarnos Porque eres tú Mi amor Eres increíble De mi vida el color Porque eres tú Porque eres tú Mi amor Eres increíble No te vayas por favor Y otra vez Brianna Talamantes La chica de los ojos bonitos En mi desota Escúchala Con amor Y el famoso Rigo Y sus cumbias con amores Que te hacen vibrar tus sentidos El sonido Twitch Allá en Nueva York Y es que te llevo Tu aroma En mi cuerpo No sabes lo que siento Cuando me dices te quiero Tu aroma me revive Y es el lugar inconfundible Que tus ojos me noticen Me llené De líneas grises Y contigo trasladarme En un mundo muy lejano Donde solo estemos Tú y yo Nadie pueda separarnos Porque eres tú Porque eres tú Mi amor Eres increíble De mi vida el color Porque eres tú Mi amor Eres increíble No te vayas por favor Y ahora Que sigan los éxitos Con mi carnal DJ Nando En Brooklyn Nueva York Y goza Con el poder De Nueva York Sensación Lafina Mi carnal Alfonso Ortega GUS Ciudad Cumbia TV Renovado